Vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Una retransmisión que está llegando hasta ustedes por gentileza de estas firmas comerciales MAFRE, Deportes Román, Supercast DHS, Triatlón Sportzone, Hidrogea y STV Gestión Pues en directo desde el vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco En aproximadamente unos 11 minutos va a comenzar en categoría absoluta esta prueba Este vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Y creo que tenemos ya protagonistas Precisamente desde aquí puedo ver a nuestro compañero José Victoria Que está con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco Adelante compañero Muy buenas tardes de nuevo desde aquí Desde la línea de salida y llegada de esta vigésima edición del Duablón Villa de Torrepacheco Tenemos precisamente a Ricardo Martínez, concejal de deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco Coméntanos cómo se presenta esta nueva edición Hola, muy buenas tardes Pues bueno, la verdad que muy contento porque la participación este año la hemos superado a la línea anterior Contamos con 139 participantes de mayores y 137 de niños Lo cual nos sentimos muy satisfechos con este número de participación en el 2014 Una edición y vemos ya a todos preparados Ya han comenzado las pruebas anteriores Y ahora se encuentran ya calentando de cara a la salida de categoría absoluta Sin ninguna novedad en el trazado En las primeras tres pruebas que se han realizado de los niños No ha habido ninguna incidencia A destacar simplemente una avenida Una avenida que ha habido en una bicicleta Que han ido a recoger los clubes ciclistas de Torrepacheco Y por lo que me ha comentado Guardia Cibia de Tráfico no ha habido ninguna novedad Pues agradecemos el esfuerzo que está haciendo Puesto que como han podido comprobar Tiene la voz bastante fastidiada Entre comillas Y le agradecemos muchísimo ese esfuerzo Que ha hecho para estar aquí ante los micrófonos de Radio Torrepacheco Muchas gracias, concejal Muchas gracias a vosotros Bien, pues eran las palabras del concejal de deportes Del Ayuntamiento de Torrepacheco Y nosotros pues en aproximadamente diez minutos Vamos a dar comienzo a esta vigésima edición Del Duatlón Villa de Torrepacheco Recordarles que ya tomaron la salida En categoría Prebenjamín y Benjamín a las tres y media Alevines a las cuatro Infantiles y Cadetes a las cuatro y media La categoría absoluta que será la que vamos a seguir en directo Desde Radio Torrepacheco Tomará su salida a las cinco y media de la tarde Recuerden que esta es una prueba deportiva Que está organizada por la Concejalía de Deportes Del Ayuntamiento de Torrepacheco Y por la Federación de Triatlón De la región de Murcia Hay importantes premios en juego En metálico A los tres primeros clasificados En categoría absoluta Trofeos para los tres primeros clasificados De cada categoría Y además bolsa de corredor Con camiseta técnica Conmemorativa de la prueba Y sorteo de material deportivo Además de un jamón Y un reloj Entre todos los participantes Bien, y ahora Vamos a hablar con nuestra unidad móvil Donde se encuentra nuestro compañero Pedro Solana Como les decía Hemos recuperado a Pedro Solana Después de mucho tiempo Y bueno Estamos de enhorabuena Porque parece ser que Este Duablón cumple 20 años Y nosotros también 20 años Retransmitiendo esta prueba deportiva ¿Es así, Pedro Solana? Hombre, así es Esto solamente nos indica De que el tiempo pasa Para todos y para nosotros también Ayer nos comentaban Que si yo me acordaba Que hace 20 años Usted y yo En un Seaspanda Retransmitíamos Esta prueba Este Duablón Por primera vez Y la verdad es que Pues echando cuentas Echando cuentas Teo, hay que ver Cómo pasa el tiempo Bueno, pues 20 años Que llevamos Poniéndole voz A esta prueba deportiva Y me acaba de dar Una buena noticia El gerente De la Concejalía de Deportes Yo es que no termino De creérmela Que me la confirme él Vamos a sortear Pues un jamón Un reloj Y bolsas de deporte Pero además Tiene una novedad También este año Zapatillas de deporte También donadas Por Deporte Román Un reloj Donado también Por Tomás López Joyero Y aparte de eso Vamos a donar Unas cajas de cerveza Donadas por Estría Y de Levante ¿Las vamos a donar O las vamos a sortear? Las vamos a sortear A sortear Unas cajas de cerveza Esas son para los Que están retransmitiendo La prueba Dicen desde la unidad móvil Que si son para los Que están retransmitiendo La prueba No Las cajas de cerveza Se van a sortear Entre todos los corredores Senior Senior Hay que decirlo Para los niños no Pero para los seniors sí Entre todos ellos Se van a sortear Con los dorsales Por lo que animo a todos A que no tienen el dorsal A que se esperen A la finalización De la prueba Y conjuntamente Con los regalos Que tenemos O los sorteos Que tenemos De jamón El lomo Zapatillas de deporte Ropa deportiva Macutos Maletas Deportivas Y demás Vamos también A sortear Varias cajas De cerveza Donadas por Estrella De Levante Con motivo De su 50 aniversario Bueno pues siempre Una cerveza Estrella de Levante Bien fresquita Es un gran premio Vamos a seguir Adelante con Teo ¿Te parece Que le hagamos Una entrevista Ya que le tienes ahí Al gerente De la concejalía De deportes Pues Me parecería estupendo Pero está tan ocupado Que se nos acaba De marchar Habrá tiempo Ha venido a darme Esta noticia De última hora El sorteo De esas cervezas De esas cajas De cerveza Que van a ir Sorteando A lo largo De esta tarde Con los dorsales Pero bueno Está aquí el gerente De deportes Que vamos a aprovechar Para hacerle una serie De preguntas ¿Satisfecho Con la participación En esta vigésima edición Del Duatlón? Pues sí Porque hemos superado Los participantes Del año anterior Vamos superándonos Cada vez más Todos los años Hay que decir Que bueno Pues la organización De un Duatlón Pues tiene sus Problemillas Y todos los años Tenemos viento Este año no podía ser menos También tenemos viento Al final Eso nos perjudica Y eso nos dificulta Mucho la tarea Pero bueno Con ayuda De todos los colaboradores Que tenemos Tanto de protección civil Como de policía local Guardia civil Y voluntarios Que tenemos Tanto de los clubes ciclistas De Roldán De Torre Pacheco Y todos los que colaboran En la organización De esta prueba Al final podemos Sacarla adelante Y esperemos Esperemos que al final Podamos hablar Y decir que todo ha salido bien José Tan solo una pregunta Todo esto es muy bonito Y hoy el tiempo Además acompaña Pero El congregar a casi 300 atletas Entre los pequeñines Y los de categoría absoluta En Torre Pacheco En una tarde como esta Esto no se hace De hoy para mañana ¿No? Son meses de sacrificio De esfuerzo Y sobre todo De calentamiento de cabeza Tal y como está la situación ¿No? Por supuesto Por supuesto La situación es crítica La situación es Como todos lo sabemos Todas las empresas Están pasando un momento difícil Y nosotros no íbamos a ser menos También el ayuntamiento Pues tiene sus problemas Como todas las empresas Y la verdad es que sí La verdad es que Estamos trabajando ya Durante varios meses Para poder organizar Una prueba de este tipo Porque esto es correr Bicicleta y correr Hay que preparar unos bosses Hay que dejar las bicicletas Hay que Una serie de Y luego Tiene sus gastos Que hay que correr con ellos E intentar sacar los dineros Porque los dineros Están muy difíciles De conseguir En estos tiempos que corren Y hay que tener Mucha imaginación Ser un poquito pesado Y dar las gracias Como no A todas las empresas Patrocinadoras del evento Porque sin ellas No se podría hacer Porque con los medios Solos de la federación O solos del ayuntamiento Evidentemente No se pueden realizar Y yo quiero reiterar Las gracias una vez más A todas las empresas Que han colaborado Para que esta prueba Cumpla 20 años Y que el año que viene Pues podamos cumplir El 21 Y así sucesivamente Bueno y hablabas De compartir O de imaginación Y compartir El tema del gasto De los dineros Yo por el tema De imaginación ¿Por qué no hacemos Un triatlón En colaboración Con el ayuntamiento De los alcáceres? ¿Podría ser Una forma de compartir Los gastos Entre dos ayuntamientos Y darle un aliciente Más a esta prueba? Pues sí Tenemos que estudiarlo Ya lo hicimos En una ocasión Hace ya muchos años Hicimos un triatlón Conjuntamente Con el ayuntamiento De los alcáceres No hay ningún problema Y no tenemos problema Con el ayuntamiento De los alcáceres Tendríamos que Sentarnos Hablarlo Hablar también Con la federación Y ver posibilidad La única El único inconveniente Que veo Es que hay muchísimas pruebas En el calendario Hay casi todos los fines de semana Pruebas de atletismo Principalmente Porque se ha extendido mucho El deporte El atletismo El running está de moda Hay mucho deporte Muchas carreras De running Durante todos los fines de semana Y la verdad es que Las fechas están muy apretadas Pero sí que es verdad Que podíamos Verlo Podíamos sentarnos Y tener la posibilidad De poder organizar Un triatlón Conjuntamente Con el ayuntamiento De los alcáceres Sería bonito Porque ya lo hicimos Hace muchos años Bueno pues Ahí queda en el aire Esa posibilidad Y ahora Coméntanos ¿Viene gente De toda la región De Murcia A participar En este vigésimo Duatlón Villa de Torre Pacheco? Sí, viene gente De toda la región De Murcia Es un duatlón Que está dentro Del circuito regional Es el último duatlón Que se hace este año Dentro del circuito regional Dentro de la federación De triatlón Tiene un circuito Con muchos organizadores De toda la región De Murcia Este concretamente Es el último duatlón La semana que viene Ya comienzan los triatlones La semana que viene Será el triatlón De Fuente Álamo Y a partir de esta fecha Ya empiezan los triatlones Con el buen tiempo Empiezan la prueba De natación Y la verdad Es que es complicado Es difícil Pero como está de moda El deporte está de moda El running está de moda Las carreras populares Están de moda La gente se tira de la calle De hecho Hoy tenemos Casi más niños Que adultos Está muy bien Porque la federación Está trabajando también Muy bien Y los ayuntamientos También lo están haciendo Realmente bien Para que Pues todos Tanto los adultos Como los menores Inicien en este bonito deporte Y no solo en este deporte Sino en todos los deportes Porque El ayuntamiento De Torre Pacheco Tenemos la suerte De tener Una gran variedad De deportes Y como no podía ser De otra manera Este también Está funcionando bastante bien En total En esta categoría absoluta ¿Cuántos Duatletas van a participar? 139 Duatletas van a participar En esta categoría absoluta Entre adultos O sea Mujeres y hombres Y primero es un recorrido urbano Un recorrido urbano Y después en bicicleta ¿Dos vueltas a ese recorrido urbano? Sí, primeramente Hay un recorrido urbano De dos kilómetros y medio Primeramente tienen que dar Cinco Dos vueltas Cinco kilómetros Después cogen la bicicleta Hacen 23 kilómetros Salen hacia Roldán De Roldán a Valsica Y de Valsica Vuelven otra vez A Torre Pacheco A Boxes Dejan la bicicleta Y vuelven a correr Dos kilómetros y medio Al mismo recorrido Y para volver otra vez Al sitio de meta Que está junto donde nos encontramos Aquí frente a la piscina municipal cubierta Bueno, pues dejamos a José Porque está bastante ocupado Con la organización De esta vigésima edición Del duatlón Villa de Torre Pacheco Y seguimos Seguimos contándoles Cómo está discurriendo Esta tarde Deportivamente hablando Aquí frente a la piscina municipal Cubierta de Torre Pacheco Donde tenemos el set De la radio montado Nuestro compañero José Victoria Está ya en línea de meta ¿Qué actividad tenemos por ahí? José Victoria Pues vemos a los duatletas Calentando En estos momentos Colocando La salida Preparando Esa salida Que dentro de unos minutos Se va a producir En directo Desde aquí Y que van ustedes A escuchar Esa salida Y vemos todos Los atletas Haciendo un Precalentamiento Y de vuelta Con bicicletas Se van mezclando Con los Alevines Y infantiles Que Han corrido anteriormente Y todo preparado Y todo preparado Nervios El público se va concentrando A la orilla De la carretera Justo donde se va a producir La salida Poco a poco Se va animando Esta zona De partida De los corredores Y dentro de unos instantes Ya estarán preparados Colocados todos En fila Para que se produzca Esa salida oficial Cinco kilómetros A pie En el recorrido Urbano Que va a seguir Nuestra unidad móvil Unidad móvil De Supercast DHS Compañero Pedro Solana Todo previsto También en la unidad móvil Todo previsto Yo no estoy en la línea De meta No voy a hacer Que se me ocurra Bajarme de la furgoneta Y salir corriendo Con ello Pero José Victoria Aquí está tiempo De poder salir corriendo Nosotros estamos Como bien Apuntadas En la unidad móvil Supercast DHS Desde aquí Le vamos a contar A toda la audiencia De Radio Torrepacheco Lo que ocurra En esta vigésima edición Del Tualón Villa de Torrepacheco Que organiza La Concejalía de Deportes De este ayuntamiento Conjuntamente Con la Federación de Trialón De la región de Murcia Casi 140 participantes En breves instantes Tomarán en parte En esta vigésima edición Primero Como bien apuntaba El gerente De la Concejalía de Deportes A pie En ese circuito urbano Que se ha dispuesto Por las calles De Torrepacheco Luego tomarán la máquina Como se suele decir Para dirigirse A Roldán De ahí A otra de las pedanías De este municipio Como es Balsicas Y posteriormente Volverán Por la F22 Nuevamente Al punto de partida A la piscina Cubierta de Torrepacheco Para abandonar La bicicleta Y continuar a pie En lo que puede ser En la edición del Duatlón Del Duatlón Villa de Torrepacheco Dentro tenemos más agua Vamos José Víctor Adelante Pues está ya colocándose En la presencia Del concejal De Deportes Están todos preparados Alineándose Tomando posiciones Hace muy poquito Se ha dado La señal De agrupamiento De estos corredores De estos dos atletas Que van a realizar Esta primera parte Del recorrido Esos cinco kilómetros Dos vueltas Al circuito urbano Y se está Pintando literalmente La línea de salida En estos momentos Se están colocando Precisamente Delante nuestra Hay unos pequeños aplausos Ya nerviosismo Entre los participantes Que se agolpan En la primera línea Y están acabando De pintar la línea De salida Y muy poquito Muy poquito ya Para que de salida De ese deo Esa partida oficial Se están ya ¿Quién va a ser El encargado ¿Quién va a ser El encargado De dar el pistoletazo De salida Pepe Victoria? Pues Más que el pistoletazo Se está dando El último retoque La línea de salida Vaya Están haciendo ahora Línea continua Línea discontinua No sabemos Si esto Es Eso creo que va a ser Para que puedan adelantar La discontinua Debe de ser Para que Este permitido El adelantamiento En toda la prueba Realmente Lo primero es que veo Esa línea discontinua Detrás de la línea continua No sé si irá Para que no lo pisen Los corredores No sé Realmente No sé Oficialmente Qué significa O qué significado Tiene esa línea De continuidad Previa A la línea continua Que no se debe Siempre Traspasar Está prohibido Traspasar Ningún participante Antes de Dar la salida Ya nos indican Que al público Se aparte Y se va a dar Dentro de muy poquito Esa señal de salida Más que el pistoletazo Será bocinazo De salida Están preparados Están preparados Todos los dualetas Haciendo las fotografías De rigor De recuerdo Los familiares Amigos Que también se golpan Aquí En esta acera Junto a La zona Donde Se están preparando Ya Saltando Levantando los brazos Nerviosismo Sus 139 participantes Están ya Muy nerviosos Deseando que Se dé De un momento a otro Esa salida Que parece que se hace Derrogar Y ya Se aparta Dan la señal De que está todo Correcto Creo que en unos segundos Se va a producir La salida oficial De momento Todavía Hay personas En Enfrente de los Que están recorriendo Autoridades Fotógrafos Cámaras Todos Expectantes Y Hasta el momento Pues Parece ser Parece ser Que Ahora Ya se está Indicando Para que Los miembros De protección civil También tengan Las indicaciones Pertinentes Acerca de La seguridad En el recorrido Muy importante Para que Esta prueba Tenga éxito Así que Cuenta atrás Creo Que ya Se está Indicando A los corredores El giro Que tienen que Realizar previo La primera curva Y La señalización Del recorrido Se están Ultimando Últimas indicaciones Alguna duda Que se está Resolviendo En estos momentos Y Creo Que todavía Se va a retrasar Un minuto Parece ser Están explicando Todo el recorrido Algunas dudas En la primera Liga de participantes Que serán Los que marquen En el ritmo Hasta que Los más fuertes Sean los que Se impongan A mitad Y ya en la segunda Parte De este recorrido Sobre todo Ya en bicicleta Pongan la distancia Pertinente En esos 22 kilómetros Ya saben que son Cerca de 30 kilómetros En total De esta prueba De Dualdón Villa de Torre Pacheco La primera parte Son 5 kilómetros Que harán La primera selección De corredores La segunda O una criba Más importante Y al final Del recorrido Pues quedarán Ese grupito De siempre Que se disputará La prueba Hasta el espril Final Aquí en esta misma zona En la que estamos En la carretera Frente a La piscina cubierta De Torre Pacheco Bueno pues parece ser Que están todos De acuerdo Han comprendido Las instituciones Del recorrido Y Se va a dar Un momento a otro Esa salida Ese Bocinazo Creemos Que antes nos han asustado No han pedido Desprevenidos Y ya creo Que se están Preparando No Parece ser Que se piden Más comprobaciones Se da el ok Por parte De la parte De la escena Tenemos bastantes Bastantes dudas Antes de salir Esta categoría absoluta Ahora Ahora ya Preparados Preparados Estamos ya Y Salimos No No todavía no Bueno pues Han levantado Han levantado La bocina Ya Es que parece Que no suena Ahora no suena La bocina Ahora Bien pues Aquí da comienzo Este Esta vigésima edición Del Duatlón Villa de Torrepacheco Esos 139 Corredores Que en categoría absoluta Van a cubrir Este primer tramo Del recorrido Cinco kilómetros A pie Que Ya sigue Desde La cabeza De la carrera Nuestra unidad móvil Comandada Por Pedro Solana La parte Femenina Es los participantes Femeninos Las participantes Han sido los que han tomado En primer lugar La salida Ahora Que les han dado Un poquito de ventaja Y tendrán el visto De Dualdetas Masculinos Bien pues Estamos preparados Para escuchar de nuevo Ese bocinazo Ese bocinazo Efecto Muy bien A ver si ahora suena la primera Preparados Listos Aún dicen que se tiene que esperar Hay una moto En el recorrido Que impide la salida De ese grupo Ya Ahora sí Ahora sí Ya están Los 139 Corredores En el circuito urbano Van a completar 5 kilómetros a pie Y como les decía La unidad móvil Comandada por Pedro Solana Y de Supercast DHS Ya están cabeza de carrera Adelante compañeros Así es Nos encontramos Delante de este primer grupo Del grupo de Feminas Que ha sido Quien primeramente Ha tomado partida En esta vigésima edición Del Dual Long Estamos ahora mismo Cruzando la Puerta del Sol Por delante De un grupo T6 Vamos a Aparcarnos aquí A un ladito Para tomar dorsales Pero lo más importante Es que ya comenzó El Dual Long Villa de Torrepacheco En su vigésima edición Pues vigésima edición Del Dual Long Villa de Torrepacheco Se lo está contando En directo Radio Torrepacheco En unos segundos Estamos con ustedes Ahora Devolvemos la conexión A nuestros estudios centrales Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Viva toda la emoción De esta prueba Narrada por el equipo Deportivo de la radio Practica el running Con las zapatillas Que mejor se adaptan A tu carrera En Deportes Román Tu tienda especializada En ropa deportiva Y material técnico Para la práctica De tu deporte Esta primavera Ven corriendo A Deportes Román Y viste toda la moda Sport y urbana Para ponerte No solo cuando Practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea Tu deporte Tu tienda es Deportes Román Fútbol Tenis Natación Padel Deportes Román Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Hidrogea Empresa concesionaria De los servicios De agua y alcantarillado De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco La vida Es un camino Por recorrer Un viaje Para el que No existen mapas Pero si El mejor compañero Con el que Compartir Las dificultades Del camino MAFRE Y los mejores Profesionales A tu servicio MAFRE La aseguradora Global De confianza Visita tu oficina MAFRE En Torrepacheco Situada en Carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 MAFRE MAFRE patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco STV Gestión Empresa concesionaria Del servicio De limpieza Del municipio De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Segundo aniversario Supercast DHS 24 meses Junto a ti Del 9 de abril Al 8 de mayo Con motivo del segundo aniversario Supercast DHS Premia tu fidelidad Cada día Con el sorteo De un carro de compra Valorado En 50 euros Sorteamos 24 carros de compra Además Tenemos los mejores precios Con motivo del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar Y Campoés Teléfono 968 577 111 Supercast DHS Patrocina El vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Monta tu propia tienda De Triatlón Ahora es el momento Únete a la franquicia De tiendas Triatlón Esporzone Y disfruta De todas sus ventajas Infórmate En Triatlonesporzone.com Estamos en Torrepacheco Málaga Y Tavira En Portugal Triatlón Esporzone Patrocina El vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo La retransmisión Del vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Organizado Por la Federación De Triatlón De la región De Murcia Y la Concejalía De Deportes Del Ayuntamiento De Torrepacheco Apenas siete minutos De recorrido De este vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Y bueno Vamos a ver Cómo está discurriendo La carrera Por este circuito urbano Para ello conectamos Con nuestra unidad móvil Adelante compañeros Pues nos encontramos Ya en la segunda Vuelta A pie Dentro de esta edición Del Dubatlón Ya han superado Los masculinos A las féminas Es decir Que de las féminas Comenzaron a tirar Los dorsales 126 128 Y 129 Sonia Navas Del pecabo Triatlón Así como María Teresa Tudela También del pecabo Irene Meroño De los Alcázares Estas eran superadas ya Por un trío De señores De chicos Que encabeza Precisamente El dorsal número 2 Quien quedaba Segundo En la pasada edición Guillén Lemager Del Guerrita Segundo está Nicolás Lemager De Torrevieja Con el dorsal Número 15 Y en tercera posición Se encuentra Cristóbal García De la agrupación deportiva Sejín O sea Situamos carrera Tres primeros Destacados Torsales Dos Quince y uno Guillén Lemager Del Guerrita De Alcantarilla Nicolás Lemager Del Ternificación De Torrevieja Y dorsal Número 1 De la agrupación deportiva Sejín Cristóbal García Cuando ya nos enfilamos Nos enfilamos En la mitad De esta segunda vuelta O lo que es lo mismo Abandonamos La avenida De la estación Del trío de cabeza Abandona ya La avenida De la estación Para por el casco urbano De Torre Pacheco Enfilar nuevamente La vuelta Al punto de partida Que lo fue En la piscina Cubierta De Torre Pacheco Bien pues Después de ese Recorrido a pie Viene El momento De coger la bicicleta En ese recorrido Nos vamos a acercar Hasta la pedanilla De Roldán De Roldán Llegaremos Alza Balzicas Y de Balzicas De nuevo Volveremos Aquí a la puerta De la piscina municipal Cubierta Para que Vuelvan a dejar La máquina Vuelvan a dejar La bicicleta Y encaren de nuevo Pues ese Último tramo Del recorrido a pie Que serán Dos kilómetros y medio Nuestro compañero José Victoria También está Por la línea De meta De este recorrido Adelante José Victoria Sí Estamos aquí En la línea De salida Esperando que llegue El grupo De nuevo Iniciar esa segunda vuelta Cuando llevan ya Doce minutos De recorrido Las infraestructuras Siguen Perfeccionándose En esta Línea de llegada Puesto que Los técnicos Siguen trabajando En la colocación De las valles De separación De viales De cara A la continuidad Del recorrido Para que no se mezclen No se entorpezcan Los que Van en primer lugar Con los Que van Más retrasados Ya Puesto que ya Han marcado Sus distancias Nos acaban de comunicar Que El Número dos Es Le Moea Se pronuncia Así Nos han Entestificado Desde aquí Compañeros No lo sé Es el Segundo Clasificado Del año Anterior Es Le Moea Bueno Sería importante Que nos comentara Cómo Está viendo Esta vigésima edición Del Duatlón Villa de Torrepacheco En el que Como ya les hemos comentado Han tomado la salida Distintas categorías Prebenjamín Benjamín Alevines Infantiles Y cadetes Y en estos momentos Se está disputando La prueba En categoría Absoluta De la Federación De Trial López ¿Qué es? Me conoce Me conoce Sí Sencillamente estamos con el señor presidente Muy buenas tardes Hola buenas tardes ¿Cómo está viendo esta prueba? Pues muy bien Muy bien Nos va acompañando Un buen día Parece que no va a ser El viento Tanto viento Tanto viento Porque un poquitín Si tenemos O que Otras ocasiones Y bueno Esperemos que se vea una prueba Bonita Porque Participantes Para que le hagan bonita Sí que Sí que los tenemos Es un recorrido exigente Como el de todos los años Sí Es igual que el de todos los años Todo el mundo Lo conoce Y le gusta todo Tal como es Es una prueba Bastante Primeramente La de ciclismo Bastante técnica Pero que eso es lo que quieren Los Los corredores Acaba de decir antes El Gerente De La consejería De consejería De deportes Que Es la última prueba Ya de Duelón De esta temporada Sí, sí Esta es la prueba Que cierra el circuito Regional De Duelón Y en el cual Pues bueno Ya se podrán saber Todos los Campeones En las diferentes categorías Aunque aquí en esta Concretamente El que va a ser Campeón Hoy no sé Tal como O Como vendrá Porque Ha cambiado su entrenamiento Que ha escrito Valgarría Es el que va El primero En la En el circuito De Duelón Pero bueno Me parece que Es algo Que Ya se conoce Ha sido seleccionado Por la Por España Para participar En el mundial De Pontevedra Y bueno Yo estaba hablando Antes con él Me ha dicho que Ha subido muchísimo El volumen De entrenamiento Y que hoy Pues va a estar ahí Va a estar ahí Pero no quiere darlo todo Porque como es natural Pues la cita Que va a tener En Pontevedra A finales del mes Que viene Es importantísima Para él Y es un honor Y un orgullo Para la región De Murcia Que tengamos ahí Un representante Que va a estar Luchando Y batallando Con España Junto Al campeón mundial Que Gómez Noya Va a ser compañero suyo En ese campeonato Es una responsabilidad Y además Ganó ya aquí El año pasado Sí, sí Es muy buena Es un corredor Muy bueno Tiene una proyección Muy buena Pero este año Es que Se ha destapado Este año Se ha destapado Y bueno Pues Prueba de ello Prueba de ello Es que Ha sido seleccionado Por España A raíz de Su participación En el campeonato De España De hace Tres semanas En el cual Quedó quinto Quedó quinto En un campeonato De España Y eso Bueno Eso es Son palabras mayores Ya Desde luego que sí Acaban ustedes De escuchar Precisamente Al policía Que abre el grupo De la primera vuelta Que empieza Ya recorrido La segunda vuelta A este circuito urbano Muchísimas gracias Presidente Gracias a vosotros Y esperemos que todo Discurra perfectamente Eso es lo que esperamos Adelante compañeros Bueno pues eran las palabras Del presidente de la federación De triatlón De la región de Murcia Vemos pasar a nuestra unidad móvil Y ya vemos Como Empiezan a coger Las bicicletas Los primeros Clasificados De este Vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Nuestra unidad móvil Como les decía Está Ahora mismo En En línea de meta Y vamos a ver si podemos Contactar con ellos Porque ya Han tomado Las bicicletas Los tres primeros Clasificados Que son unidad móvil Adelante Aquí vamos Detrás de los tres primeros Clasificados Ya en bicicleta Rumbo a Roltán Los hermanos Leboer y Cristóbal Me acaba de Comunicar Un juez De la carrera Pero Aún no tenemos conexión Con nuestra unidad móvil Compañeros Adelante Si tenemos Claro que tenemos Teo Tu recuerdas Cuando usted y yo Hablamos francés En el instituto Algún problema Que lo vamos a solventar Rápidamente Compañeros Si Me escuchas ahora Perfectamente Digo que si Usted recuerda Cuando usted y yo Hablamos clases de francés En el instituto Nos hacían eso de Ponga usted morritos Muer Eh Guillén Le Muer Nicolás Le Muer Cristóbal García No lo recuerda usted Lo recuerdo Además recuerdo Aquel profesor Que decía Que el francés Era como La cresta de la ola ¿No? ¿Te acuerdas de aquello Que la pronunciación Algo como Algo como un orgasmo Decía algo de eso Algo de eso era Si ¿Te acuerdas Que apellido tenía? Era un señor Davosa Bousa Davosa Bousa Porque venía de allá Del norte Venía de Galicia Bueno pues Bromas aparte Guillén Le Muer Nicolás Le Muer Y Cristóbal García Del Guerrita De la tecnificación De Torrevieja Y de la agrupación Deportiva Cejín Con los dorsales Dos Quince Y uno Son los tres primeros En tomar la máquina En enfilar ya Rumbo a Roldán Miramos hacia atrás En esta unidad móvil De Supercash DHS No vemos A nadie Que le preceda Deben de estar Por ahí todavía Frente al polideportivo Más o menos De Torre Pacheco Nosotros nos encontramos Cabeza de carrera A la altura De la ermita Del Pasico Recordamos Guillén Le Muer Nicolás Le Muer Y Cristóbal García Dos Quince Y uno Ahora mismo Cabeza De carrera Bueno pues Así están discurriendo Las cosas En este vigésimo Duablón Villa De Torre Pacheco Los tres clasificados Que de momento Ponen Tierra De por medio Y como nos dicen Desde nuestra unidad móvil No hay nadie Detrás de ellos Por lo que Se prevé Que estos tres Señores Sean los que Lleguen Con esa ventaja Que tienen ahora En estos momentos Al final De esta carrera Y sean los ganadores De este vigésimo Duablón Villa De Torre Pacheco Más cosas En directo Desde la radio Nuestro compañero Pepe Victoria Que está viendo Cómo pasan Los corredores Que están llegando A los boxes Donde cogen sus bicicletas Pepe Victoria ¿Cómo estás viendo La prueba? Pues vemos ahora Cómo llega el grupo De féminas También algunas féminas En el grupo Que se acerca Para tomar Ya Ese recorrido De bicicleta Que le llevará A hacer Los 22 kilómetros En este medio De competición Para luego Volver Aquí A hacer Dos kilómetros Y medio En la Última parte De este recorrido De casi 30 kilómetros Que tienen que hacer Los dualetas Cuando llevan ya 20 con 10 segundos Marca el cronómetro De llegada En la llegada De estos participantes Que están siendo animados Por familiares Amigos Y público Que se agolpa En el recorrido De esta segunda parte Del dual La parte De la bicicleta Bueno Estamos Dándonos cuenta Que en estos momentos Se está haciendo Un Se está levantando Un poco de aire Y creo que Para ir Hacia Rondán Les va a beneficiar Unidad móvil ¿Cómo veis el tema Del aire? Le pega atrás Les ayuda En este tramo De Torrepacheco A Rondán Les pega Por detrás Y les va a ayudar De hecho Hay un grupo De dos corredores Que vamos a guardar A ellos Aquí en una de estas rotondas Ya estamos Por encima De la circunvalación De Torrepacheco Decimos que vamos a guardar Aquí en una de las rotondas Para ver Ese tubo De participantes Que se dejaba caer Bajando El puente De El Pasico Y que parece ser Que quiere contactar Con el trío de cabeza Porque como bien apuntabas El viento Les ayuda En este tramo Desde Torrepacheco A Rondán Un viento Que en este tramo Como decimos De Torrepacheco A Rondán Les va a ayudar Pero cuando Vuelvan hacia Torrepacheco De Balsicas A Torrepacheco Pues ese viento Lo van a tener de frente Y pues va A perjudicar En ese caso A los Duatletas Que vuelvan Hacia esta línea De meta Ubicada En la puerta De la piscina municipal Cubierta de Torrepacheco Pues en directo Desde la radio Le estamos contando Este vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Unos segundos Para unos consejos comerciales Y enseguida Estamos de vuelta Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Viva toda la emoción De esta prueba Narrada por el equipo Deportivo de la radio Practica el running Con las zapatillas Que mejor se adaptan A tu carrera En Deportes Román Tu tienda Especializada En ropa deportiva Y material técnico Para la práctica De tu deporte Esta primavera Ven corriendo A Deportes Román Y viste toda la moda Sport y urbana Para ponerte No solo cuando Practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea tu deporte Por recorrer Un viaje para el que no existen mapas Pero si el mejor compañero Con el que compartir Las dificultades del camino Mafre Y los mejores profesionales A tu servicio Mafre La aseguradora global De confianza Visita tu oficina Mafre En Torrepacheco Situada en carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 Mafre Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco STV Gestión Empresa concesionaria Del servicio De limpieza Del municipio De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Segundo aniversario Supercast DHS 24 meses Junto a ti Del 9 de abril Al 8 de mayo Con motivo del segundo aniversario Supercast DHS Premia tu fidelidad Cada día Con el sorteo De un carro de compra Valorado En 50 euros Sorteamos 24 carros de compra Además tenemos Los mejores precios Con motivo del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar Y Campoes Teléfono 968 577 111 Supercast DHS Patrocina El vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Monta tu propia tienda De Trialón Ahora es el momento Únete a la franquicia De tiendas Trialón Esporzone Y disfruta De todas sus ventajas Infórmate En triatlón Esporzone Estamos en Trialón Esporzone Málaga Y Tavira En Portugal Trialón Esporzone Patrocina el vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Radio Torrepacheco Les está ofreciendo en directo La retransmisión del vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Organizado por la Federación de Triatlón De la región de Murcia Y la Concejalía de Deportes Del Ayuntamiento de Torrepacheco Pues aquí seguimos en directo Desde la piscina municipal cubierta Donde está el boxes O el box de llegada Donde se ubican las bicicletas Que los corredores Pues ya han salido casi todos Quedan apenas dos o tres bicicletas Por lo que quiere decir Que todo el mundo está ya en carretera Casi todos los Dubabletas están ya en carretera Los tres últimos los vemos llegar por aquí Porque son las tres últimas bicicletas Que quedan en el boxers Y vamos rápidamente a ver Cómo se está desarrollando La prueba en carretera Adelante compañeros en la unidad móvil Entramos cabeza de carrera A Roldán Hemos cruzado ya frente al colegio Del Alba nos encontramos En el barrio de los Cachimanes Cabeza de carrera Dos sales Uno Cristóbal García Dos Guillén Lemuer Y quince Nicolás Lemuer Del Guerrita Del significación Torrevieja Y el primer situado ahora mismo Hemos la prueba de la agrupación deportiva Cegín Por detrás miramos Hay dos corredores Tras ellos pero muy muy lejos A unos 300-400 metros de distancia Esta se va reduciendo Son los dorsales Tres Juan Morcillo del World Sport Y el 40 Gabriel Lorente de Fuente Ádamo Y si nos vamos aún más atrás De ese paquete Saltaban estos dos Hay dos corredores más Que son Fausto López Del Tragamillas Con el número 4 Y Javier González López Tallala del Pecado Con el número 7 Repito Situación de carrera Cuando estamos ya frente A las instalaciones del polideportivo San José de Roldán Cabeza de carrera Ahora Guillén Lemuer Segundo Cristóbal García Torsales Dos Y uno Respectivamente Tercero Nicolás Lemuer Del Tentificación Torrevieja Dorsal 15 Unos 300 metros Por detrás Juan Morcillo Del World Sport Dorsal número 3 Que va junto Al dorsal número 40 Gabriel Lorente De Fuente Ádamo Y aún más atrás Fausto López Del Tragamillas Con el dorsal número 4 Y Javier González López de Ayala Del Pecado Con el dorsal número 7 Son ahora mismo Los 7 corredores Que están Atravesando ya Las calles de Roldán Para enfilar A la pedanía De Balsicas Bien pues Continuamos Con más datos De este vigésimo Tuablón Villa de Torrepacheco Tenemos resultados En la categoría Benjamín Primer clasificado Aarón Poveda Mateo Del Club Deportivo Triablón Y también Segundo clasificado Dailos García Merino Del Atletismo Mandarache Tercer clasificado En categoría Benjamín masculino Daniel López Abril En prebenjamín masculino Primer clasificado Pedro Ruiz Arenas Del Club Triatlón Águilas Segundo clasificado Ancor García Merino Del Club Atletismo Mandarache Y tercer clasificado Sandro Alcaraz Espinosa También Del Club Atletismo Mandarache Estos son los resultados En categoría Benjamín Y prebenjamín Que ya les podemos facilitar A través de Las ondas de radio Torrepacheco Vamos con nuestro compañero José Victoria Que de momento Le he perdido la pista Adelante compañero Buenas tardes Otra vez Aquí de la línea De salida Vemos el marcador De tiempo Ya supera Los 20 minutos De prueba Y decir que Se está preparando De nuevo La infraestructura No paran aquí De trabajar Los ayudantes Que convienen En esta organización De la Dualón Villa de Torrepacheco Vemos como se prepara Se levanta La línea De llegada Ese instable Que significará Que el que lo pase Pues cruzará La línea de meta Cuando se llegue Al final del recorrido Cerca de 30 kilómetros Que saben ustedes Que tienen que Recorrer todavía Los participantes Que ya están Devorando los kilómetros Como si nada Ya prácticamente Habrán salido De Roldán E iniciarán La segunda parte Del recorrido En bicicleta Y luego Tendrán que hacer Dos kilómetros Y medio Aquí otra vez A pie Que dará Pues esa Lucha por la cabeza Entre los hermanos Lemuer Y Cristóbal García Guillén Esa emocionante Vuelve entre los tres Que de momento Como decía Nuestro compañero Pedro Serrana Se une Juan Morcillo Y también Gabriel Lorente Carpe Además De Fausto López Y Javier González Ese grupo Que será Los que poco a poco Marquen la pauta Del recorrido Que abren la distancia Entre el grupo De favoritos Y el resto Y que cuando lleguen Aquí Pues serán ellos Los que más o menos Sobre todo Los tres primeros Los que se tengan Que disputar Quizás De forma emocionante Al sprint La llegada Ya vemos como Toma poco a poco Cuerpo Esa línea De llegada Enganándose aquí Para la Vuelta A lo grande De los Corredores De esta Villa De Torrepacheco No diré Que puesta lo grande Pues sabemos que se ha caído La línea de llegada En fin No vamos a hacer más referencia A este Hinchable Que Se está montando En la línea De llegada Bien pues Tenemos más resultados En categoría Benjamín Femenino Primera clasificada Carmen Saurín Villa Del club deportivo World Sport Cartagena Segunda Clasificada Violeta Hernández Díaz Del club Triablón Arabí Yecla Tercera clasificada Y tercera clasificada En categoría En categoría Prebenjamín Femenino Ascensión Aguado Soria De la agrupación Deportiva CEGIN Bien continuamos adelante Estamos en directo En Radio Torrepacheco Narrándoles Como discurre Este vigésimo Duatlón Villa De Torrepacheco Y vamos de nuevo A cabeza de carrera Delante Unidad Móvil Nos encontramos En la carretera De Balsica Que lleve cuidado Nuestro compañero José Victoria No se le vaya A llevar el aire A él también Al igual que la bancanta De la línea de meta Aquí sí que hace aire Aquí les pega de cara Los corredores de cabeza Los tres Están Relevándose Eso sí Están llevando el peso De carrera Los dorsales Uno Y dos Ahora es el uno El que está tirando Cristóbal García A su relevo Se... Enseguida Y ahora lo hace Guillén Le muere Y por detrás El número 15 Que es el más rezagado De los tres El que está ahí A la chita callando El tercero Pero el relevo Y el peso de la carrera Lo llevan Los dorsales Uno Y dos Ahora el viento Les pega de cara O sea Los está frenando Entre comillas Están mirando hacia atrás Porque han querido Hacerlo bonito A su paso por Roldán Ahí se han estirado Ahí han puesto más tierra De por medio Con respecto a Juan Morcillo Y a Gabriel Lorente Los dorsales 3 y 40 Que son los que le preceden Pero situamos carrera Y quien conoce Estos lares Estamos pasando ya Por la finca De Preperricón O lo que es lo mismo Si miramos a la izquierda El polígono industrial De Palsicas El trío de cabeza Ahora dorsal número 2 Guillén Lemuel Segundo Dorsal número 1 Cristóbal García Tercero Dorsal número 15 Nicolás Lemuel Muy por detrás Muy por detrás Los dorsales 3 y 40 Y posteriormente Deben de ir Si no han sido De alguna manera Absorbidos Por el gran paquete Fausto López Con el 4 Y Javier González López de Ayala Con el dorsal Número 7 Vamos a Aparcarnos Aquí a un ladito De la carretera Cuando ya Están los corredores Enfinando La pedanía De Balsicas Los tres de cabeza Que no paran De mirar Hacia detrás Yo no sé Si porque Están un poquito Ya agotados O simplemente Por el mero hecho De saber Por donde van Quienes Le preceden Si todo carrera Subiendo El Puente De la vía Rápida Murcia San Javier Aquí nos vamos A abarcar En todo lo alto Porque allá Divisamos Al dúo Que precede A estos tres Tres de carrera Ya Por las primeras Estribaciones De Balsicas Guillén Le muere Nicolás Le muere Y Cristóbal García Aquí lo dejamos Vamos a tomar tiempo Para ver por donde anda El dúo Que le precede Bien pues Así está La situación En cabeza de carrera En unos segundos Estamos Con todos ustedes Devolvemos la conexión Hasta nuestros estudios centrales Vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Una retransmisión Que está llegando Hasta ustedes Por gentileza De estas firmas comerciales Mafre Deportes Román Supercast DHS Triatlón Sportzone Hidrogea Y STV Gestión Practica el running Con las zapatillas Que mejor se adaptan A tu carrera En Deportes Román Tu tienda especializada En ropa deportiva Y material técnico Para la práctica De tu deporte Esta primavera Ven corriendo A Deportes Román Y viste toda la moda Sport y urbana Para ponerte No solo cuando Practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea tu deporte Tu tienda es Deportes Román Fútbol Tenis Natación Padel Deportes Román Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Hidrogea Empresa concesionaria De los servicios De agua Y alcantarillado De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Si piensas En alguien Que cree firmemente Que el trabajo Bien hecho Es la base Del éxito No cabe duda Estás pensando En Rafa Nadal Pues yo estaba pensando En MAFRE En MAFRE Más de 50.000 profesionales Trabajan a diario Para darte el mejor servicio Al mejor precio Porque MAFRE No hay más que una Visita tu oficina MAFRE En Torrepacheco Situada en Carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 MAFRE Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco STV Gestión Empresa concesionaria Del servicio de limpieza Del municipio De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Segundo aniversario Supercast DHS 24 meses Junto a ti Del 9 de abril Al 8 de mayo Con motivo Del segundo aniversario Supercast DHS Premia tu fidelidad Cada día Con el sorteo De un carro de compra Valorado En 50 euros Sorteamos 24 carros De compra Además Tenemos los mejores precios Con motivo Del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar Y Campo Es Teléfono 968 577 111 Supercast DHS Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Monta tu propia tienda De Triatlón Ahora es el momento Únete a la franquicia De tiendas Triatlón Esporzone Y disfruta De todas sus ventajas Infórmate En Triatlonesporzone.com Estamos en Torrepacheco Málaga Y Tavira en Portugal Triatlón Esporzone Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Viva toda la emoción De esta prueba Narrada por el equipo Deportivo de la radio En directo Desde La piscina municipal Cubierta de Torrepacheco Desde donde le estamos ofreciendo La retransmisión De este vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Esta prueba Del circuito regional Y seguimos Adelante Seguimos Comentándole Cómo va discurriendo La carrera Suponemos que ya Nuestra unidad móvil Irá camino O estará surcando La pedanía de Balsicas Vamos a ver si es así Adelante compañeros Pues no hace nada Que dejamos Balsicas Nosotros Estamos Pasando ahora mismo Por Floras Teo Otro de los Caseríos del municipio De Torrepacheco Le divisamos El cabezo Hordo Que se nos va a quedar A la izquierda Seguimos el trío De cabeza Vamos a situar Cómo va la prueba A su paso Por Balsicas Hemos hecho Un top Como diría mi primo Y entre el trío De cabeza Y el dúo que le precede Un minuto 154 segundos Primero Guillén Lemuer Nicolás Lemuer Y Cristóbal García Son los tres Que pasaban Por Balsicas Primero siempre Como decíamos Los dorsales Uno y dos Que son los que están llevando La voz cantante En la prueba En primera posición Ahí en el zapado En tercera O lo que es lo mismo Nicolás Lemuer Y a 154 Juan Morcillo Gabriel Lorente Del World Sport Y del Fuente Álamo Nos encontramos Frente a las instalaciones De Subasul Giramos a la derecha Buscamos Torrepacheco Por detrás Aún no se ven Ni Morcillo Ni Lorente Seguimos El trío de cruesa Pues continúan las cosas En cabeza Como les estábamos contando Ese trío Que logró destacarse Cuando se realizaban Esos primeros Cinco kilómetros A pie Y que continúan Manteniendo Esa ventaja Apenas Cuatro kilómetros Para llegar A la línea De salida Donde Volverán a dejar Las bicicletas Para hacer de nuevo Ese recorrido A pie Esos dos kilómetros Y medio Que son Los últimos Antes de Llegar A la meta Y conseguir El triunfo De este vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Y bueno Pues más cosas Que le contamos En directo Sí, adelante Decir que Guillén Lemoy Fue el segundo Clasificado En la edición Del pasado año Efectivamente Buena anotación Segundo clasificado Y que este año Pues parece ser Que va a ser El primero Yo creo que va a andar Entre él Y Cristóbal García Son los dos Que están llevando La voz cantante Bien pues Como les decía Se los estamos contando En directo A través de Radio Torrepacheco Y vamos a conectar Con nuestro compañero José Victoria Que se encuentra En el recorrido Adelante José Victoria Hola Muy buenas tardes Otra vez Pues recordarle A nuestro compañero Que Cristóbal García Fue quien ganó La pasada edición Y como acaba De decir El presidente Diego Calvo El presidente De la Federación De Trialdón De la región De Murcia Va a representar A España En el campeonato Del mundo Decir que Cristóbal García Fue el primer Clasificado Y Guillén Lemoy Fue el segundo En la pasada edición Precisamente Torsales 1 Y 2 De esta edición Afirmativo 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 Veo que está usted Bien empollado Solamente tengo los apuntes Apuntes aquí encima De una mesa improvisada Aquí en la línea De llegada Donde vemos Que se sigue Acordonando Y preparando Para la llegada De los duatletas Y puedan dejar La bicicleta Y partir De nuevo A pie Para hacer El último recorrido Los dos kilómetros Y medio A pie Para completar Esos casi De 30 kilómetros Que se dice pronto Cuando aquí El reloj de meta Marca 42 minutos 46 segundos José Si me permites Si está junto Al presidente De la federación De triatlón De la región de Murcia Podría preguntarle Si le está sorprendiendo El transcurso De esta vigésima edición Del duatlón Con esos dos hombres Con Guillén Y con Cristóbal Primero y segundo Segundo y primero Y si le sorprende El que Nicolás Lemoy No ha entrado Al trapo En ninguna ocasión No En este momento No cuento Con la presencia Lo veo A Diego Calvo Aquí Próximo A donde Me encuentro Pero Está ocupado En estos momentos En lavores de infraestructuras Voy a intentar Acercarme Un momento Pero veo Que se me aleja Conforme me acerco A él Va a ser Una persecución A ver Diego Diego por favor A ver si Nos escucha No Para que se aleja Bueno Esto es una carrera Que estoy haciendo yo De duatlón Mini Aquí No viene Esto es una carrera Pero evidentemente El presidente De la federación De triatlón De la región De Murcia Está mucho Más en forma Que nuestro compañero José Victoria Porque Le ha sacado Unos metros De ventaja Y eso que Yo debería ir fritando Bueno pues Parece ser que Vas a tener suerte Porque vuelve Vuelve de nuevo Hacia allá José Victoria Porque ha vuelto Él Si no José no lo pilla Bueno pues Les estamos Narrando En directo Situamos carrera Teo Situamos carrera Pasamos los Oler Nos encontramos Y ya prácticamente Pues no es el kilómetro Porque no hemos puesto A cero El cuenta kilómetro De esta unidad móvil De supercas De HS Si Estamos Ya Pues prácticamente En la mitad Del tramo De la carretera Que une Las instalaciones De Subasur Con Torre Pacheco Se ha calpado Han levantado El pie Del acelerador Pero siguen Ahí Relevándose Guillén Y Cristóbal Primero Segundo Segundo Primero Sigue agazapado Nicolás Lemoyer Miramos hacia atrás Y todavía no vemos A ese dúo Que le precedía Recordamos El tiempo Por el paso Por Valsica Será de 1'54 Nos vamos a parar Un poquito más adelante Haremos un top Porque ya tenemos El trío de cabeza Pasando El cruce De Los Córcoles Enfilando Torre Pacheco Bueno pues En directo Que se lo estamos contando A través de Radio Torre Pacheco XX Duablón Villa de Torre Pacheco Prueba del circuito regional Y clasificaciones Que acaban de salir Y que en unos segundos Le vamos A dar cuenta De la clasificación General En categoría Bueno pues Vamos a Intentar Infantil Y categoría Cadete Pues en categoría Cadete Masculino Primer clasificado Héctor Pujante García Del club Triatlón Arabí Yecla En segundo clasificado En categoría Cadete Masculino Alfonso Cervantes Muguerza También Del club Triatlón Murcia Mister Y tercer clasificado En cadete Masculino Alfonso Sánchez Pérez Del club Triatlón Águilas Bien Más información En directo Desde la radio En unos segundos Estamos de nuevo Con todos ustedes Ahora devolvemos la conexión Hasta nuestros estudios centrales Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo La retransmisión Del vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Organizado Por la Federación De Triatlón De la región De Murcia Y la Concejalía De Deportes Del Ayuntamiento De Torrepacheco Practica el running Con las zapatillas Que mejor se adaptan A tu carrera En Deportes Román Tu tienda especializada En ropa deportiva Y material técnico Para la práctica De tu deporte Esta primavera Ven corriendo A Deportes Román Y viste toda la moda Sport y urbana Para ponerte No solo cuando Practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea Tu deporte Tu tienda es Deportes Román Fútbol Tenis Natación Badel Deportes Román Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Si piensas en alguien Que cree firmemente Que el trabajo bien hecho Es la base del éxito No cabe duda Estás pensando en Rafa Nadal Pues yo estaba pensando En Mafre En Mafre Más de 50.000 profesionales Trabajan a diario Para darte el mejor servicio Al mejor precio Porque Mafre No hay más que una Visita tu oficina Mafre En Torrepacheco Situada en Carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 Mafre Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco STV Gestión Empresa concesionaria Del servicio de limpieza Del municipio De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Segundo aniversario Supercast DHS 24 meses Junto a ti Del 9 de abril Al 8 de mayo Con motivo Del segundo aniversario Supercast DHS Premia tu financiera Fidelidad cada día Con el sorteo De un carro de compra Valorado En 50 euros Sorteamos 24 carros de compra Además tenemos Los mejores precios Con motivo Del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar Y Campoés Teléfono 968 577 111 Supercast DHS Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Monta tu propia tienda De Triatlón Ahora es el momento Únete a la franquicia De tiendas Triatlón Esporzone Y disfruta De todas sus ventajas Infórmate En triatlonesportzone.com Estamos en Torrepacheco Málaga Y Tavira En Portugal Triatlón Esporzone Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Viva toda la emoción De esta prueba Narrada por el equipo Deportivo de la radio Pues aquí está El equipo deportivo De la radio Creemos que ya Los corredores Vienen camino De Torrepacheco Están ya Encarando Esta línea De llegada Situada frente A la piscina municipal Cubierta de Torrepacheco Pero esto Nos lo va a confirmar Nuestra unidad móvil De Supercas DHS Adelante compañeros Tiene usted toda la razón En Supercas DHS Nos están escuchando Mandamos un saludo Para esas instalaciones Estamos frente al radar De Torrepacheco O sea que estamos Ya prácticamente Divisando Las instalaciones De la piscina cubierta Tras este tío de cabeza Ahora Es Guillén Lemoyer El que encabeza La prueba Segundo Cristóbal García Tercero Nicolás Lemoyer Del Guerrita Del Tentificación Torrevieja Y desde Ejín Son los tres Que han llevado La voz cantante En la prueba Que ya ven al público Que les está esperando Frente a Las instalaciones De la piscina cubierta De Torrepacheco Abandonarán la máquina Y nuevamente Por las calles De Torrepacheco Enfilarán Para hacer Los últimos kilómetros Bueno pues No sé si nuestro compañero Pepe Victoria Ve llegar ya A estos tres corredores Destacados Pepe Victoria No De momento No tengo No los tengo a la vista Veo las infraestructuras Como se van acondicionando El set El box Para dejar Las bicicletas Estamos ultimando Mientras Hemos hecho Una pausa Para que entren Y puedan salir Sin entorpecerse Ahora sí Vemos que Están entrando Para dejar Su vehículo Y no vemos El dorsal El número dos En primer lugar Nicolás Perdón Lemuer Seguido de Nicolás Y el número 15 Que es su hermano Lemuer Guillón Perdón Nicolás Lemuer Cristóbal García Y Guillón Lemuer El número uno Cristóbal Sale de estos momentos También Se están apartando El número uno Cristóbal en primer lugar Y el número dos Guillón Lemuer Unos metros de distancia ya Sobre el número 15 Nicolás Lemuer Y bastante diferencia Con el resto de participantes Van muy destacados Y de momento Siguen Llegando Corredores Vemos como Se aproximan Dos más Según Las informaciones Que tenemos Tiene que ser Juan Morcillo Y Gabriel Lorente Vamos a ver El dorsal Precisamente El número tres Así es Juan Morcillo Y el número 40 Gabriel Lorente De Crucio Alonso En Teanomo Son los siguientes Que acaban de dejar Su bicicleta Y parten a pie Para hacer la última parte Del trayecto Esos dos kilómetros Y medio Que nos resta Para alcanzar La línea de llegada Y van a competir En estos momentos Sale el número tres Como un poco de ventaja Juan Morcillo Sobre Gabriel Lorente Apenas dos o tres metros De diferencia Que poco a poco No sabemos si se acortará O se distancará más En este último espacio Depende de la fuerza Porque ya en estos momentos Dos participantes Dos participantes Íntegramente Pues a buen ritmo Creo que siguen Surcando las calles De Torrepacheco Los tres primeros Clasificados Un ritmo Que no denota Cansancio Después de De ese recorrido De ese recorrido En bicicleta Que les ha llevado A Rondán Balsicas Y de nuevo De vuelta Hasta Torrepacheco Sigue el número cuatro Fausto López Gavarrón Que encabeza Un pequeño Grupo De aproximadamente Siete o ocho Corredores Le sigue El número Diez Carlos Hernández García El número Seis También Joaquín Rubio Hernández Vemos al número ocho Antonio Ruiz Navarro Y un grupo De corredores Que van a dejar Su Bicicleta Para iniciar precisamente La última parte De este dualdón Bueno pues Vamos rápidamente A cabeza de carrera Donde parece que hay novedades Adelante compañeros Se va Se va Cristóbal Se va el dorsal número uno Se va el dorsal número uno En la avenida de la estación Está poniendo cada vez más Tierra de por medio Con respecto A Guillén Lemoyer Este Parece que va a ser Enganchado Todavía no Pero por Nicolás Lemoyer Que era el tercero En abandonar la máquina Y en tomar rumbo A pie en las calles De Torrepacheco Pero como decimos Habrá unos 70 80 metros De distancia Entre Cristóbal García Que poco a poco Está poniendo más Terreno de por medio Con respecto A Guillén Lemoyer Así es la situación De carrera Cuando abandonan Prácticamente ya La avenida De la estación Y por las calles Interiores De Torrepacheco Tomarán rumbo Hacia la calle Mayor Para posteriormente Presentarse ahí Frente a las instalaciones De la piscina De la piscina cubierta De Torrepacheco Entre los tres Primeros clasificados Y el resto De participantes Que en este momento Ha llegado un grupo Importante Aquí a esta línea De llegada Para dejar la bicicleta Iniciar la última Parte del recorrido Decir Eso sí Que crece la emoción Y los espectadores En esta línea De llegada También Vemos el aumento De personas Con sus cámaras Preparadas Para hacer la foto De los ganadores Que se acumulan Precisamente En la línea De llegada 56 minutos 28 segundos Desde que comenzaron La prueba Como decimos Ya están haciendo El esfuerzo final Para poder terminar Entre los primeros Clasificados En esta importante Prueba de Tornón Aquí en Torrepacheco En esta vigésima edición De esta prueba Que organiza La federación De Tornón De la región de Murcia Y la Concejalía De Deportes Del Ayuntamiento De Torrepacheco Bueno pues El año pasado El primer clasificado Cubrió este recorrido En apenas una hora Y parece ser Que este año Pues se va a cumplir Ese mismo Ese mismo tiempo Ese mismo crono Que tuvo lugar El año pasado De hecho El ganador Del año pasado Va a repetir Este año Compañeros En línea O en cabeza De carrera Sí Posiblemente Entre los dos primeros Tanto Cristóbal Como Guillermo Son los candidatos Un significado Un significado especial Muchas veces Depende de esas condiciones Como en este caso El viento O el calor O la lluvia O la de alguna dificultad En algún tramo Del recorrido En el tramo En bicicleta En esos 22 kilómetros Que se hacen en bicicleta No es una prueba No es una prueba Que se pueda emitir Precisamente En lo que es el tiempo Con respecto al récord Bueno pues Nos piden Entrada desde Cabeza de carrera Nuestra unidad móvil Supercast DHS Adelante Pues andamos Frente a las instalaciones De un local Que usted yo creo Que le trae Muy buenos recuerdos Es el antiguo Capri De Torrepacheco Seguimos al dorsal Número 2 Seguimos A Guillermo Porque ya Enfilando La calle mayor Vemos allá Al fondo En la calle mayor Girando a la izquierda A Cristóbal García De la agrupación Deportiva Cejín Todavía No ha tomado La calle mayor El dorsal Número 2 Guillermo Lo va a hacer En este preciso instante Por tanto Se va a repetir La historia En cuanto a las dos Primeras posiciones De la pasada edición Primero Cristóbal Segundo Guillén Es ahora mismo Situación de carrera En 2-3 minutos Tendréis A este dúo de cabeza En las instalaciones De la piscina cubierta Pues en un par de minutos Tenemos ya El primer clasificado De este vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco El ganador De esta prueba Ya El público Se agolpa En línea de meta Para dar Ese aplauso Y esa enhorabuena A este ganador A este primer clasificado Del Dubatlón Villa de Torrepacheco Y también en línea de meta Está nuestro compañero José Victoria Así es La emoción 59 minutos Ya llegamos prácticamente A la hora De recorrido Llega el primer Participante Creemos que es Cristóbal El que aparece En la curva Se acerca ya A la recta A la línea De llegada En estos momentos Los tapa Un ciclista Y vemos Le separan 100 o 200 metros Creemos con el segundo Clasificado El número uno Vuelve a ganar Cristóbal García Guillén Se acerca a la línea De beta Levanta los brazos Campeón de nuevo Cristóbal García Guillén De la asociación deportiva Asegín Por segundo año consecutivo Y Le sigue el número Dos Que se acerca En estos momentos Con 20 segundos Exactamente Guillén El segundo clasificado Al igual que el año pasado Se repite la historia De nuevo El primero y el segundo Clasificado En la misma posición Desde el año pasado Y vemos Vamos a esperar Quien es el tercer Clasificado En esta prueba De la vigésima edición Del dualdón Villa de Torre Pacheco Hay bastante hueco Bastante distancia Entre los primeros Clasificados Y el tercero Que según Las últimas informaciones Era Nicolás Lemboer Que Precisamente Vemos que Todavía se retrasa Su llegada No sabemos Lo que le ha pasado O que han hecho El último sprint No ha podido aguantar El ritmo Desde luego De los dos primeros Clasificados Vamos a acercarnos A ver si Podemos conseguir En primer lugar Vamos a felicitar A Cristóbal Enhorabuena La vamos a dejar Respirar Sí Sí Nos pide por favor Y los dos Van muy cansados Lo entendemos Tras el esfuerzo Hecho Luego Trataré Contablar con ellos Enhorabuena A ambos Por ese tremendo Tremendo esfuerzo Que se abraza Enhorabuena Y en mi primer año Estoy muy contento Estoy muy contento Una carrera dura Una carrera dura ¿Habéis alternado Entre los hermanos Buey y tú? Sí Hemos hablado Desde el principio Intentar escaparnos Los tres Hacer el sector De la bici Juntos Porque hacía Bastante aire Y uno solo Es muy difícil Y luego al final El que pudiese correr Más Pues adelante Nos acaba de confirmar El presidente de la federación Que vas a representar a España En el campeonato del mundo En Pontevedra Sí La verdad que Ha sido Una noticia muy buena Que no me la esperaba Y me ha hecho mucha ilusión Y intentaremos hacer lo mejor posible Una temporada espléndida ¿No? Vas a ganar la liga regional El campeonato regional Sí La verdad que está siendo Una temporada redonda Nos están respetando las lesiones Estamos corriendo rápido Y están saliendo buenos resultados Y eso anima mucho Pues enhorabuena Muchas gracias Y descansa Muchísimas gracias a vosotros Pues dejamos El ganador de la prueba Vamos a intentar Entrevisar El segundo clasificado Guillón Guillón Enhorabuena Muchísimas gracias Segundo año Y segundo lugar Otra vez Pues sí Es que Cristóbal Está muy fuerte Y es muy difícil ganarlo Hay que Hay que ir de verdad Más de 100% Para poder ganarlo Pero bueno He hecho lo que he podido Y contento Además terminando En el podium Con mi hermano Un lujazo Eso te voy a decir Hermanos al poder Sí Un buen rival Dentro de poco ¿No? Sí Ya es buen rival Y ya Tiene que coger Más confianza Y ya Veremos lo que vale De verdad Porque vale mucho ¿Qué prueba tienes en mente La siguiente Que vas a correr O vas a descansar ya? No Ahora De aquí a un mes Vamos a hacer El campeonato del mundo De Duatlón Que es en Pontevedra Yo lo haré en grupo de edad Y a ver A ver qué tal Con muchas ganas Pues felicidades y enhorabuena Muchísimas gracias Ya están las palabras De los ganadores Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Viva toda la emoción De esta prueba Narrada por el equipo Deportivo de la radio Practica el running Con las zapatillas Que mejor se adaptan A tu carrera En Deportes Román Tu tienda especializada En ropa deportiva Y material técnico Para la práctica De tu deporte Esta primavera Ven corriendo A Deportes Román Y viste toda la moda Sport y urbana Para ponerte No solo cuando Practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea Tu deporte Tu tienda es Deportes Román Fútbol Tenis Natación Badel Deportes Román Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Hidrogea Empresa concesionaria De los servicios De agua Y alcantarillado De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco La vida Es un camino Por recorrer Un viaje Para el que No existen mapas Pero si El mejor compañero Con el que Compartir Las dificultades Del camino Mafre Y los mejores Profesionales A tu servicio Mafre La aseguradora Global De confianza Visita tu oficina Mafre En Torrepacheco Situada en Carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 54 Mafre Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco STV Y un carro de compra Valorado en 50 euros Sorteamos 24 carros de compra Además tenemos los mejores precios con motivo del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar Y Campoes Teléfono 968 577 111 Supercast DHS Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Monta tu propia tienda de triatlón Ahora es el momento Únete a la franquicia de tiendas Trialón Esporzone Y disfruta de todas sus ventajas Infórmate en trialonesporzone.com Estamos en Torrepacheco Málaga y Tavira en Portugal Trialón Esporzone Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Radio Torrepacheco Les está ofreciendo en directo La retransmisión del vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Organizado por la Federación de Triatlón de la Región de Murcia Y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrepacheco Practica el running con las zapatillas que mejor se adaptan a tu carrera En Deportes Román Tu tienda especializada en ropa deportiva y material técnico Para la práctica de tu deporte Esta primavera ven corriendo a Deportes Román Y viste toda la moda espor y urbana Para ponerte no solo cuando practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea tu deporte Tu tienda es Deportes Román Fútbol, tenis, natación, pádel Deportes Román Patrocina el vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Hidrogea Empresa concesionaria de los servicios de agua y alcantarillado de Torrepacheco Patrocina el vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco La vida es un camino por recorrer Un viaje para el que no existen mapas Pero si el mejor compañero con el que compartir las dificultades del camino MAFRE y los mejores profesionales a tu servicio MAFRE, la aseguradora global de confianza Visita tu oficina MAFRE en Torrepacheco Situada en carretera Cartagena 27 Teléfono 968-5854-5854 MAFRE patrocina el vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco STV Gestión Empresa concesionaria del servicio de limpieza del municipio de Torrepacheco Patrocina el vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Segundo aniversario Supercast DHS 24 meses junto a ti Del 9 de abril al 8 de mayo con motivo del segundo aniversario Supercast DHS premia tu fidelidad cada día con el sorteo de un carro de compra valorado en 50 euros Sorteamos 24 carros de compra Además tenemos los mejores precios con motivo del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar y Campoés Teléfono 968-577-111 Supercast DHS Patrocina el vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Monta tu propia tienda de Triatlón Ahora es el momento Únete a la franquicia de tiendas Triatlón Esporzone Y disfruta de todas sus ventajas Infórmate en triatlonesporzone.com Estamos en Torrepacheco, Málaga y Tavira en Portugal Triatlón Esporzone Patrocina el vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Una retransmisión que está llegando hasta ustedes Por gentileza de estas firmas comerciales Mafre Deportes Román Supercast DHS Triatlón Esporzone Hidrogea Y STV Gestión Pues saludos de nuevo desde La puerta de la piscina municipal cubierta de Torrepacheco Estamos ya completando este vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Ya han tenido ustedes la oportunidad de escuchar A los tres primeros clasificados en esta categoría absoluta A Cristóbal García Guillén A Nicolás A los lebanos Lemuer Que han estado Pues disputándose esas Segunda y tercera plaza De este vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Y ahora estamos esperando Pues a algo muy nuestro A los participantes locales Vamos a ver si Nuestro compañero José Victoria Que se encuentra entre la multitud No sé si tendrá la posibilidad De tener justo O junto al micrófono de Radio Torrepacheco A algunos de esos participantes locales Que también han disputado esta prueba José Victoria, adelante Pues parece ser que no tenemos Sí, adelante José Victoria Pues no hemos tenido la oportunidad De hablar con los locales Sí, vamos a decir que Según mis apuntes no fallan María Carmen Marín Jiménez Ha sido la ganadora de la prueba femenina Dorsal número 131 Quien también ganaba el año pasado No sé si voy a tener la oportunidad De verlo porque ahora mismo Estoy aquí inmenso Entre todos los participantes Que se acercan aquí a reponer fuerzas Es decir que creo Que el número dos A falta de confirmar oficialmente Ha sido Cristina La Torre Martínez De Club Maradón Cantagena Y la número tres María Teresa Tudela Méndez De la Asociación Deportiva Pacabo Tudelón Vamos a intentar hablar con La ganadora Con Carmen Marín Que justamente está de espalda El no bebé Hola, disculpa Perdona, perdona Otra vez Hola Campeona, enhorabuena otra vez Gracias, gracias ¿Qué te ha parecido esta edición? Igual que el año pasado ¿Más complicada? La verdad que hacía mucho evento Pero me ha hecho bastante La disfruta mucho La carrera ¿Cuál ha sido la parte peor? Mucho calor Mucho calor al principio La parte peor del recorrido ¿Cuál ha sido para ti? Para mí El último tomo es la bici Que hace mucho viento Pero vamos El año que viene Es muy menos de nuevo a ganar Bueno, ya veremos Enhorabuena Te dejamos que descanses Muchas gracias Bueno, pues estas eran Las palabras de la ganadora De esta edición El apartado femenino La prueba femenina Y En cuanto a la calificación De local La verdad es que Estoy aquí rodeado de participantes Y no sé exactamente El ganador El primer clasificado local Quién ha sido Me han dicho que He entrevistado He intentado hablar con Pedro José Buen día Pero me ha dicho que no era él Ahora mismo no sé Quién es el ganador de la prueba El apartado local No sé si tenéis información Más o menos Pues de momento No tenemos información De quién es el El primer clasificado Local De este vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Vamos a seguir Pues indagando En línea de meta Para intentar Acercarles hasta a ustedes Pues la voz De ese primer clasificado local De ese duableta De Torrepacheco Que también pues Se merece Ese aplauso Y ese reconocimiento De todos los aquí presentes Y de todos los oyentes De la radio Bueno pues Estamos En la línea de meta En este Vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Seguimos buscando Más protagonistas En esta tarde de deporte Donde se han congregado Pues más De 200 deportistas Para participar En esta modalidad deportiva De Duablón Y bueno pues En directo Se lo ha contado Radio Torrepacheco Gracias al patrocinio De distintas firmas comerciales Que han hecho posible Esta Esta retransmisión deportiva Pues Vamos A seguir Adelante Con más información Pero de momento Es el turno De los consejos Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo La retransmisión Del vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Organizado Por la Federación De Triablón De la región De Murcia Y la Concejalía De Deportes Del Ayuntamiento De Torrepacheco Practica el running Con las zapatillas Que mejor se adaptan A tu carrera En Deportes Román Tu tienda especializada En ropa deportiva Y material técnico Para la práctica De tu deporte Esta primavera Ven corriendo A Deportes Román Y viste toda la moda Sport y urbana Para ponerte No solo Cuando practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea Tu deporte Tu tienda es Deportes Román Fútbol Tenis Natación Badel Deportes Román Patrocina El vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Hidrogea Empresa concesionaria De los servicios De agua Y alcantarillado De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco La vida Es un camino Por recorrer Un viaje Para el que No existen mapas Pero si El mejor compañero Con el que Compartir las dificultades Del camino MAFRE Y los mejores Profesionales A tu servicio MAFRE La aseguradora Global De confianza Visita tu oficina MAFRE En Torrepacheco Situada en Carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 54 MAFRE Patrocina El vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco STV STV Y un carro Y un carro de compra Valorado En 50 euros Sorteamos 24 carros De compra Además tenemos Los mejores precios Con motivo Del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar Y Campo Es Teléfono 968 577 111 Supercast DHS Patrocina El vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Monta tu propia Tienda de Trialón Ahora Es el momento Únete a la franquicia De tiendas Trialón Esporzone Y disfruta De todas sus ventajas Infórmate En Trialón Esporzone Punto com Estamos en Torrepacheco Málaga Y Tavira En Portugal Trialón Esporzone Patrocina El vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Radio Torrepacheco Les está ofreciendo En directo La retransmisión Del vigésimo Duablón Villa de Torrepacheco Organizado Por la Federación De Triatlón De la Región De Murcia Y la Concejalía De Deportes Del Ayuntamiento De Torrepacheco Practica el running Con las zapatillas Que mejor se adaptan A tu carrera En Deportes Román Tu tienda Especializada En ropa deportiva Y material técnico Para la práctica De tu deporte Esta primavera Ven corriendo A Deportes Román Y viste toda la moda Sport y urbana Para ponerte No solo cuando Practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea tu deporte De que el trabajo Bien hecho Es la base del éxito No cabe duda Estás pensando en Rafa Nadal Pues yo estaba pensando En MAFRE En MAFRE Más de 50.000 Profesionales Trabajan a diario Para darte el mejor servicio Al mejor precio Porque MAFRE No hay más que una Visita tu oficina MAFRE En Torrepacheco Situada en Carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 MAFRE Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco STV Gestión Empresa concesionaria Del servicio de limpieza Del municipio De Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Segundo aniversario Supercast DHS 24 meses Junto a ti Del 9 de abril Al 8 de mayo Con motivo Del segundo aniversario Supercast DHS Premia tu fiducia Idealidad cada día Con el sorteo De un carro de compra Valorado En 50 euros Sorteamos 24 carros de compra Además tenemos Los mejores precios Con motivo Del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar Y Campoest Teléfono 968 577 111 Supercast DHS Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Monta tu propia tienda De Triatlón Ahora es el momento Únete a la franquicia De tiendas Triatlón Esporzone Y disfruta De todas sus ventajas Infórmate En Triatlón Esporzone Estamos en Torrepacheco Málaga Y Tavira En Portugal Triatlón Esporzone Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Vigésimo Duatlón Vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Una retransmisión que está llegando hasta ustedes Por gentileza de estas firmas comerciales Mafre Deportes Román Supercast DHS Triatlón Esporzone Hidrogea ISTV Gestión Practica el running con las zapatillas que mejor se adaptan a tu carrera En Deportes Román Tu tienda especializada en ropa deportiva y material técnico Para la práctica de tu deporte Esta primavera ven corriendo a Deportes Román Y viste toda la moda espor y urbana Para ponerte no solo cuando practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torrepacheco Sea cual sea tu deporte Tu tienda es Deportes Román Fútbol Tenis Natación Badel Deportes Román Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Hidrogea Empresa concesionaria de los servicios de agua y alcantarillado de Torrepacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Pues estamos aquí en el set Junto a la línea de llegada de partida de este Duatlón Villa de Torrepacheco En su vigésima edición Y creemos que estamos hablando con de momento el primer clasificado local Pedro José Buendía Hola, muy buenas Enhorabuena Todavía falta la confirmación oficial Los tiempos oficiales Y la clasificación oficial Pero estamos a la espera de que los jueces Pero creemos que Si nuestros cálculos manuales y visuales no fallan Creo que has sido tú Entre los tres primeros Puede ser, sí Por lo menos entre los tres primeros Sí que creo que he entrado Y creo que en la general entre los 30 primeros o 25 No sabría decir Enhorabuena Por esto que no es la primera vez que consigues ese puesto en apartado local Sí, es la cuarta vez que me subo al podio en categoría local En categoría absoluta pues cuesta un poquillo más Pero bueno, aquí en el pueblo sí que intentamos fomentar el deporte Corriéndolo y bueno, pues intentando esforzarnos para entrar entre los primeros puestos Supongo que el apartado de bicicleta ha chupado Después de la hazaña aquella en tándem que hiciste hasta Inglaterra Bueno, ahora estoy corriendo bastante más a pie Pero bueno, la bicicleta en el viaje de Torre Pacheco a Londres siempre La tienes un poco, ¿no? Un poco de ojeriza, como se dice Está un poco abandonada, pero bueno, sí Donde ha habido siempre queda, ¿no? Como se dice ¿Qué pruebas? Porque también te ibas a presentar o habías participado en Ironman Una prueba de gran esfuerzo Sí, en triatlones Hice, bueno, en años 2008, 2009 y 2010 Hice tres, bueno, en cada año hice una Ironman Pero bueno, ahora estoy corriendo por montaña Y la verdad es que, bueno, no va mal tampoco la cosa Estoy ahí en la liga, en la posición octava Y este fin de semana que viene tenemos el campeonato regional ¿Dónde va a ser? En el Valle, ahí en la Fuensanta Pues te deseo muchísima suerte y enhorabuena Muchísimas gracias por el apoyo Muchas gracias a ti Vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Una retransmisión que está llegando hasta ustedes Por gentileza de estas firmas comerciales Mafre Deportes Román Supercast DHS Triatlón Sportzone Hidrogea Y STV Gestión Si piensas en alguien que cree firmemente que el trabajo bien hecho es la base del éxito No cabe duda Estás pensando en Rafa Nadal Pues yo estaba pensando en Mafre En Mafre, más de 50.000 profesionales trabajan a diario para darte el mejor servicio al mejor precio Porque Mafre no hay más que una Visita tu oficina Mafre en Torrepacheco Situada en carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 Mafre patrocina el vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco STV Gestión Empresa concesionaria del servicio de limpieza del municipio de Torrepacheco Patrocina el vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Vigésimo Duatlón Villa de Torrepacheco Una retransmisión que está llegando hasta ustedes Por gentileza de estas firmas comerciales Mafre Deportes Román Supercast DHS Triatlón Sportzone Hidrogea Y STV Gestión Segundo aniversario Supercast DHS 24 meses junto a ti Del 9 de abril al 8 de mayo con motivo del segundo aniversario Supercast DHS premia tu fidelidad cada día con el sorteo de un carro de compra valorado en 50 euros Sorteamos 24 carros de compra Además tenemos los mejores precios con motivo del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar y Campoes Teléfono 968 577 577 111 Supercast DHS Patrocina el vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Monta tu propia tienda de Triatlón Ahora es el momento Únete a la franquicia de tiendas Triatlón Sportzone Y disfruta de todas sus ventajas Infórmate en triatlonesportzone.com Estamos en Torrepacheco, Málaga y Tavira en Portugal Triatlón Sportzone Patrocina el vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Una retransmisión que está llegando hasta ustedes Por gentileza de estas firmas comerciales Mafre Deportes Román Supercast DHS Triatlón Sportzone Hidrogea Y STV Gestión Bien, pues desde la puerta de la piscina municipal Cubierta de Torrepacheco Vamos a ir cerrando esta ronda de conexiones Que hemos estado manteniendo toda la tarde Con motivo de la retransmisión de este Vigésimo Dubatlón Villa de Torrepacheco Vamos a recordar los clasificados Pepe Victoria En la prueba de la don absoluta El primer puesto ha sido para Cristóbal García Guillén De la asociación deportiva CEGIN Segundo lugar para Le Moet Guillem Guillem Le Moet De Triatlón Guerrita de Alcantarilla Y tercer lugar para el número 15 El hermano de Guillem Nicolás Le Moet De Centro de Ternificación De Torrevieja Ruc Triatlón Ternificación Torrevieja Son los tres ganadores de la prueba Masculina absoluta Y destacamos también Que en la prueba femenina Tenemos la que repite también Curiosamente Ganador Cristina La Torre Martínez Perdón Maricarmen Marín Jiménez Que es la primera casificada De Club Triatlón Cartagena Segundo lugar para Cristina La Torre Martínez De Club Maratón Cartagena Y tercer lugar para María Teresa Todela Méndez De la asociación Tecavo de Triatlón Enhorabuena a ellos Que han repetido Curiosamente Esta vigésima división Bien pues esos eran los resultados Esa es la clasificación Y así se lo hemos contado en directo Desde Radio Torre Pacheco Gracias a la labor realizada Por los compañeros que han hecho posible Hoy este equipo deportivo Que no en pantalón corto Pero si haciendo un gran esfuerzo físico Han llevado hasta ustedes Todas las incidencias De este vigésimo duatlón Villa de Torre Pacheco Gracias a José Antonio Almagro En el control técnico de sonido A Pedro Solana En la unidad móvil De Supercast DHS A José Victoria Y a un servidor de ustedes Teodoro Fructuoso Volvemos con más cosas Con otra próxima edición De este duatlón Villa de Torre Pacheco Y la programación En esta emisora Sigue hasta las 2 de la madrugada Con mucha música Mucho ritmo Para que ustedes pasen Y disfruten Un feliz fin de semana Gracias por su atención Y muy buenas tardes Practica el running Con las zapatillas Que mejor se adaptan A tu carrera En Deportes Román Tu tienda especializada En ropa deportiva Y material técnico Para la práctica De tu deporte Esta primavera Ven corriendo A Deportes Román Y viste toda la moda Sport y urbana Para ponerte No solo cuando Practicas deporte Deportes Román Avenida Estación Torre Pacheco Sea cual sea Tu deporte Tu tienda es Deportes Román Fútbol Tenis Natación Badel Deportes Román Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torre Pacheco La vida es un camino Por recorrer Un viaje para el que no existen mapas Pero si el mejor compañero Con el que compartir Las dificultades del camino MAFRE Y los mejores profesionales A tu servicio MAFRE La aseguradora global De confianza Visita tu oficina MAFRE En Torre Pacheco Situada en carretera Cartagena 27 Teléfono 968 58 54 54 MAFRE patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torre Pacheco STV Gestión Empresa concesionaria Del servicio de limpieza Del municipio De Torre Pacheco Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torre Pacheco Segundo aniversario Supercast DHS 24 meses Junto a ti Del 9 de abril Al 8 de mayo Con motivo del segundo aniversario Supercast DHS Premia tu fidelidad Cada día Con el sorteo De un carro de compra Valorado En 50 euros Sorteamos 24 carros De compra Además tenemos Los mejores precios Con motivo del segundo aniversario Y lo sabes Supercast DHS Calle Monaco 10 Polígono Las Morrastelas Al final de la calle Entre Parchispar Y Campoes Teléfono 968 577 111 Supercast DHS Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torre Pacheco Monta tu propia tienda De Trialón Ahora es el momento Únete a la franquicia De tiendas Trialón Esporzone Y disfruta De todas sus ventajas Infórmate En Trialonesporzone.com Estamos en Torre Pacheco Málaga Y Tavira En Portugal Trialón Esporzone Patrocina El vigésimo Duatlón Villa de Torre Pacheco Trialón 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 Gracias por ver el video.